En Cajamarca, la dirigente de la CGTP, Carmela Cifuentes, informó que hasta ahora no hay un rumbo político que le dé estabilidad a nuestro país. Además, también se mostró a favor del adelanto de elecciones. La representante de la CGTP en la ciudad de Cajamarca, Carmela Cifuentes, criticó hasta el momento que el presidente de la República, Pedro Castillo, no esté cumpliendo con sus diferentes promesas que hizo durante su campaña electoral. El señor presidente también tiene que responder y más que todo cumplir las promesas que dio al pueblo, porque él dice el pueblo, obviamente tiene que cumplir. Nosotros respaldamos los cambios, sí, pero como no hay cambios, nosotros tendríamos también que decir, señor presidente, cumpla con el pueblo y los señores congresistas o cumplen bien o también tienen... Carmela Cifuentes señaló que un adelanto de elecciones podría ser una solución a los diferentes problemas que tiene el país, si es que el mandatario peruano no asume con mayor responsabilidad la dirección de la nación. ¿Un adelanto de elecciones sería la solución? Yo creo que sí, un adelanto de soluciones, pero también que hay que respetar la posición democrática del pueblo. El pueblo votó, por un cambio, el pueblo votó, aunque no les guste a los otros partidos políticos de la derecha, de que un señor que no lo esperaban que esté en el poder, que está ahí. Yo creo que tiene que respetarse y para eso también hay una consulta al pueblo, porque él fue el que votó y hay que respetar también el espacio democrático. Finalmente, la representante de la CGTP también criticó al Congreso de la República y señaló que no representa al pueblo peruano y no muestra una actitud de trabajo para sacar adelante al país, sino muy por lo contrario, solo está en confrontación con el Ejecutivo.